Muy agradecido que estén acá para compartir alguna información con el Foro Penal. Mi nombre es Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, organización de derechos humanos que asiste, monitorea y representa víctimas de la represión política en Venezuela desde hace más de 22 años. Estoy acompañado de Gonzalo Imiop, vicepresidente también del Foro Penal, Jesús Marcano, coordinador de los defensores o voluntarios del Foro Penal, Rachel González, quien es la coordinadora operativa nacional, y un equipo también de activistas del Foro Penal que nos están acompañando el día de hoy. Primero, quiero enseñarles esta información relacionada con el número de personas que han sido detenidas en este proceso, llamámoslo así, de campaña política. Personas de oposición directamente relacionadas con María Corina Machado o Edmundo González. Esto incluye personas, el número que les voy a decir, incluye personas no solo detenidas desde el momento que comienza la campaña política, que es el 4 de julio, sino incluso desde enero que hubo o que ha ocurrido una campaña o una gira nacional, antes de la campaña. El número total que suma este gráfico que pueden ver allí es 149 personas detenidas solo en el año 2024, de las cuales 135 son solo relacionadas con este proceso, llamémoslo así, de campaña política o gira nacional. Lo importante de este gráfico, que como ven acá, la línea roja es el número de encarcelaciones o personas detenidas o retenidas de alguna forma y la línea azul es el número de personas que han sido excarceladas, es decir, ya liberadas o excarceladas. Vean que se detienen y se liberan o se excarcelan algunas personas. Sin embargo, 47 de todas esas personas siguen privadas de libertad en este momento. Lo interesante, digamos, de este gráfico es que como ven, desde el momento que comienza la campaña electoral, el número de detenciones aumenta radicalmente. Solo en el mes de junio, solamente en el mes de junio, hubo 111 detenciones relacionadas con esta campaña política. ¿Cuáles son los detenidos? Porque hay que recordar, siempre lo hacemos y a veces se confunde que las detenciones son de activistas políticos. No, las detenciones son de personas que apoyan la campaña que no necesariamente son activistas políticos, incluyendo, por ejemplo, dueños de equipos de sonido que han simplemente suministrado su servicio para estos candidatos, para el candidato de oposición, para que puedan hablar en una tarima o en algún lugar. Por eso vemos que incluso el efecto, que el efecto intimidatorio es muy importante. Por eso es que no, por lo menos en la información que tenemos, que en los diferentes lugares donde se presenta, llámese la líder de oposición, María Correa Machado, Edmundo González, no hay tarimas o no hay sonido para poder conversar con las personas. Obviamente, ¿cuál es el objetivo de estas detenciones? Y lo hemos visto en la historia de este proceso represivo que incluso se acelera de manera importante en el año 2014, el objetivo fundamental o el fin, digamos, de la detención es la intimidación. Y lo que nos preocupa, la intimidación, quiero decir y explicar un poco, intimidación, ¿por qué? Porque tú detienes al dueño de un equipo de sonido para que todos los demás, el colectivo de dueños de estos aparatos de sonido, no puedan suministrar los mismos a estos candidatos o a este candidato en las sus giras nacionales. Detienes a un activista social con el efecto de intimidar, pues, a otros activistas sociales alrededor del país que apoyan o que acompañan a estos candidatos de oposición. Detienes, como también ha ocurrido, al dueño de un hotel o al dueño de un local comercial donde estuvieron presentes estos candidatos de oposición o líderes de oposición, porque necesitan, pues, obviamente, comer, tomar agua, dormir, cuando detienes a estas personas, pues, obviamente, intimidas a todo el colectivo de dueños de hoteles o de personas que puedan, de alguna manera, proveer de hospedaje a estas personas a lo largo de la gira nacional en el país. En este sentido, como foro penal, nos preocupa enormemente que en esta campaña política haya existido un proceso de represión y de persecución que, debemos decirlo, que no había ocurrido realmente en otras campañas políticas. No quiere decir que la detención en Venezuela no haya ocurrido, porque la represión política ha sido un pilar de sustentabilidad del gobierno, lamentablemente, y vimos y hemos visto que al día de hoy, pues, son casi 16.000 personas que han sido detenidas con fines políticos, al menos desde el año 2014. Al día de hoy, y eso quiere decir que el uso de la represión ha sido efectivo y ha logrado, pues, el efecto intimidatorio. Quiero decirles que al día de hoy hay 305 presos políticos en Venezuela no relacionados directamente, obviamente, con la campaña. Sin embargo, 47 de los que siguen presos se suman a esta lista de presos políticos o se van sumando, de los cuales, por cierto, existen personas que hemos incluido seis personas que se encuentran refugiadas en una embajada, la Embajada de Argentina, que están asociadas directamente con el equipo de campaña de María Corina Machado, incluyendo la que fungía o la que funge, no lo sé, como jefe de campaña de este comando, digamos, político de oposición. El foro penal está, y ahí quiero decirlo, activado, como siempre, ahora más aún en estos momentos. Quiero decir que tenemos nuestro centro de denuncias activado, como lo hemos hecho y hemos recibido las denuncias, no solo eso, sino asistido a personas que han sido detenidas. Tenemos activado este centro de denuncias para este proceso electoral que va a ocurrir concretamente este domingo 28 de julio. Nuestros números para cualquier situación que se presente y concretamente para represión que ocurra y víctimas de la represión es 0412-556-8211. S-I-0412-556-8212. Déjenme colocarles acá los números para que los tengan. Estos son los números del foro penal. Quiero decirles que tenemos nuestras coordinaciones regionales en todo el país. Tenemos desde el estado de Amazonas hasta Zulia, como Apure, Barinas, etcétera. Todos los estados están activados y nuestros equipos de abogados y de defensores activos, que son los voluntarios no abogados, están activados en este momento y están dispuestos a atender cualquier situación que se plantee. Quiero dejar la palabra a Gonzalo y mío para que un poco le extienda la información. O no sé si hay alguna pregunta en particular con relación a esto. ¿Cuál es mi pregunta? Se ha hablado mucho acerca de que hay personas que se les ha dado mucho un cuidado, lo menos algo que permanece en la libertad, y se les ha diputado delitos comunes. Hay personas que incluso han sido un sitio que... Hay una persona que está diputada de un sitio cuando en realidad fue en este contexto de campaña que fue de venir. Entonces, ¿cuáles son esos delitos que se les está diputando a ellos y qué profesionales son los dos mismos? ¿Es el preso mismo? ¿Un preso político a una persona que está privada de libertad por haber cometido algún problema? Sí, Gonzalo les va a concretar un poco cada uno de los casos, sin embargo les voy a explicar lo siguiente. Y eso es algo muy importante. Cuando se habla de presos políticos, no existe realmente un preso político cuya causa o motivo de detención sea realmente una situación política que es en definitiva el fin. Esa es la diferencia entre el fin y la causa. Por eso hablamos de detenidos con fines políticos. Si nosotros observamos los 305 presos políticos que existen al día de hoy en el país, vamos a encontrar diversas razones. Pero el fin político es el que está detrás de cada situación y eso se analiza, por eso nos tomamos a veces tiempo en calificarlos, eso se analiza cuando revisamos el proceso judicial que en definitiva no hay ningún tipo de evidencia por lo cual se le imputa a esta persona o se le acusa de un supuesto delito. Entonces vamos a observar ciertamente, y la relación es directa porque hay una relación de causa y efecto, que la detención de Ricardo Albacete, por ejemplo, en el estado Táchira, es relacionada con una situación de su empresa y supuesta materiales que tenían del estado. Pero obviamente la detención se produce consecuencia directa de que él le prestó hospedaje a María Corina Machado de ese equipo. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de este muchacho compositor, cantautor, Willy Álvarez, ¿no? Perdón. Willy Álvarez, que fue detenido en el estado Táchira, que el foro penal, por cierto, lo atendió, pues la detención se produce luego que lo identifican y que de alguna manera, como una persona que estaba relacionada con esta canción y que tenía sus, digamos, presentaciones en Instagram y decía que iba a acompañar la campaña de la oposición y lo detienen simplemente por resistencia a la autoridad. Pero se encuentra el día de hoy privado de libertad. Privado de libertad porque no ha conseguido los fiadores, porque como medida preventiva le impusieron fiadores y el fiador no es un dinero que tú pagas, el fiador es una persona que se compromete a responsabilizarse por él. Y obviamente, con el esquema de intimidación en Venezuela, no ha habido quien se disponga a presentarse como fiador y en definitiva él sigue privado de libertad. Pero su detención no fue por él haber compuesto una canción o por haber apoyado a la campaña de oposición. Eso ha ocurrido históricamente. Nosotros hemos encontrado personas que han sido detenidas por supuestamente posesión de estupefacientes o drogas, etc. Y esa persona, el fin, es efectivamente o claramente político. Incluso, más allá que los delitos supuestamente políticos de personas que se han incorporado, supuestamente se les imputa o se les acusa por conspiración o terrorismo, y cuando revisamos el expediente, la persona no tiene absolutamente nada que ver con ese terrorismo o conspiración. El punto aquí es que cuando se habla de preso político, la esencia inicial para calificar al preso político es que la detención sea arbitraria. Y la arbitrariedad es precisamente el uso del sistema de justicia con el objeto de perseguir políticamente y no con el objeto de hacer justicia como tal.